En la pista de biciclos del Parque Recreacional tuvo lugar este fin de semana válida departamental de BMX, con uno de los entrenadores participantes hubo el diálogo con enlace noticias. Estamos en la primera válida departamental, tenemos una asistencia de 230 corredores, entre 90 locales y el resto de visitantes de Bucaramanga, Barbosa, Cúcuta y aquí estamos con la mejor energía. El nivel técnico exhibido en las competencias es alto y los tiempos de esta válida son referentes para otras competencias nacionales. El nivel es siempre alto porque se reúnen siempre varios clubes de diferentes partes, cada club trae lo mejor que tiene, los de iniciación siempre se quedan observando a los de mayor nivel, que es principiantes, novatos y expertos. La figura está en la categoría élite que corren los chicos que están jugando un cupo para juegos nacionales, que es un solo cupo que se hará en el mes de noviembre en Barranquilla. Es un cupo que se van a pelear durante las cuatro válidas departamentales que se hagan de aquí hasta noviembre. Vendrán tres válidas más este año, dos en la ciudad de Bucaramanga y una más en Barranca Bermeja.